¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De la primera generación de la Academia Corazón? Si no estoy muy equivocado o de la segunda generación, Corazón. Sí, de la primera. Yo ya soy fósil, Mayito. La verdad, hace ya 18 años que fue la primera generación de la Academia. Y bueno, hoy seguimos aquí, frente a la cámara. Caja de Pandora. Caja de Pandora nos ofrece todo tipo de temas, todo tipo de circunstancias, todo tipo de variedades. Si no me equivoco. Así es. Vamos a tener una mesa de debate en donde vamos a hablar de un sinfín de temas. Obviamente todos los temas que le interesan a las mujeres. Con tres enfoques diferentes. Vamos a tener especialistas y expertos en cada tema. Cada tema bien fundamentado. Y temas, por supuesto, que siempre dan de qué hablar, ¿no? Como política, sexo, religión. Social, deportivo. Y vamos a escarbar un poco más de cada... Exacto, de todo eso que les interesa. ¿Cuándo se estrena y a qué hora se estrena, Gaby y María Inés? Ahí les va. De lunes a viernes ya se estrena este lunes 20 a las 12 del día por el 6. Así que ahí los esperamos a todos. Y si me dices que no lo puedo ver, no se mortifiquen porque está la aplicación. Está, por supuesto, para que por ahí también lo puedan observar. Porque sabemos que a las 12 está la licenciada María Julia. Sí. Lo sabemos bien. Claro. Pero por medio de la aplicación también por ahí está. Por supuesto que sí, por Multimedios.com pueden ver la aplicación y va a estar más que excelente. Señoritas preciosas, pues no les deseo el éxito porque ya lo tienen. Va a ser un programazo sensacional, controversial y a todo lo que da. Y estarnos echando un taco de ojo todos los días con ustedes tres, pues va a ser increíble. Muchísimas felicidades y nos vemos el lunes 20 a las 12 del mediodía, corazones. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes, María Inés. Gracias, Gaby. Sí, preciosa. Muchísimas gracias. Me saludan a la Wilson, por favor. La caja de Pandora, señores, a partir del lunes 20 de julio a las 12 del mediodía. No me querían decir, pero es a las 6. El de Gaby va a ser a las 5. La repetición es de 5 a 6 aquí en Montenegro. Ahora entiendo por qué nos van a dar aire. Ajúa, ajúa, señor. Una fuera de ojo azul. Fíjate. Ya quisiéramos. Pues mamacita, vete. Pues no ve, ya me fui a broncear. Ahorita voy y me echo la vuelta a México a ver qué hay. No la regaste porque necesitan pura güera blanca. Me quito las extensiones. Chiquen, búsame tus pupilentes. Se me quita rápido. Pupilentes y ya. Ahora bien. Ok. Dimos una noticia para Monterrey, para Ciudad de México. Pues duramos muy poco de estar con ustedes y tratarnos de divertir y entretener. No nos dieron chance de darle todo con todo para que ustedes se la pasaran increíblemente. Pero pues entendemos perfectamente bien. Pues la mala onda fue Ingrid que nos... Oh, no, señor. El ave de mala güero fue Ingrid. Te equivocas. Espérame tantito. Yo no aventé a Macumba ni nada. Aquí el de la mala onda fue Chicano, señor. Ah, no. Dijo Chicano. Lleva cuatro despedidas, señor. Cuatro despedidas, Chicano. De todos lados lo corren este hombre. Ah, Freddy fue. Ah, fue Freddy. Estaba haciendo menciones, Freddy. Sí, es cierto. Ya entendimos todo. Bueno, Ciudad de México, para que ustedes estén enterados, tuvimos muy poco tiempo con ustedes, cerca del año, si no me equivoco. Sí, un poquito más. O dos años. Dos años. Pero dos años, ¿verdad? Bueno, a través del sistema Sky, que ya no pasamos, pero a través del sistema Sky, fueron como cinco, seis años, una cosa así. Oye, señor, llegó a ir hasta Campeche usted a Quintana Roo, ¿verdad? Sí, claro, sí. Acábatelo, me acuerdo que fue con... Fuimos a las margaritas, a Chiapas. Que a la gente... Ciudad Juárez. Sí, sí. Y fíjate, ahora que nos vamos a enlazar a Oaxaca, a Tabasco, Campeche, Cancún. Ya estamos en Cancún abiertos, señor. Estamos abiertos. Sí. Toda la tarde. Huevo en salsa. Cacio. Pero ¿sabe qué? No es una estrapa. Yucatán. No es una estrapa. No es una estrapa. Agarre aire, agarre aire. Yo honestamente, yo me siento bien. ¡Allí no! Ya se nos fue. Ya se nos fue. No muestre, no muestre que le... No muestre el catorce. No muestre que le... No sé. ¿Qué pasó, señor? Sus últimas levantadas. ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro, güera! Muéstrate fuerte como lo que es un guerrero. Te agarró bostezando. Se te descarapeló una uña. ¡Ay! Jessy, ¿qué piensas en tu narro? ¡Ay, señor! Por su culpa nos fuimos. Me voy a dedicar al ceviche. Aquí se formó, señor. ¿Qué se formó? El dedo, Jessy. Aquí se puso grande. Aquí se puso grande. Bueno, eso sí. Bueno, por lo pronto ya la vas de gane porque ya la boca huele a ceviche. Ya, ya, ya huele a ceviche mi cabello. El juguete estaba bien feita, literal, bien guapa. Ya, ya, ya se puede tomar la fotito así. ¡Ay, cuántos personajes tienen sus salones de fiesta ya, caray! ¡Ay, ya! Ya lo vamos a cerrar porque... ¡No, por qué no! ¡Aguántalo! Ya, el compadre ya que viva. Hay que hacer la fiesta en las casas. Como quiera, ya tengo quien mantenga a mi hija. Una vez que se case Raulito, ya no... Hay que hacer el convenio prematrimonial. Pues los dos sus apañal, ya la tengo que hacer cómoda. Ya vamos a poner un círculo, el productor va a hacer ahí toda... Yo voy a hacer la presentadora y encaja. Vean a la mujer con el trasero más grande del mundo. ¿Adivinen quién va a ser? Marina va a estar en acrobacias, Marina. Los labios, los labios atrás... La mujer barbona. Marina va a ser la mujer barbona. Es que tienes mucho pelo, mamacita de mi vida. Bueno, pero no en la cara. Es la mujer bella. ¿Qué es lo que tú crees? Vivir en esta persona a ti de dos veces. Ya, mira, siente mis piquitos. ¡Nillarín! ¿Y qué va a ser de tu vida, papá? Eh, tranquilos. Mire, la verdad, pues, mire. No, no. ¡Mire! No, mire. ¡Mire! Mire. Mire. Pues, mire. ¡Ay, tú tienes tu canal de YouTube! Tengo el canal de YouTube. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Sus vasos locos también? Para mí ya les habían dicho como a Gaby, por eso lo empezaron a hacer, ¿verdad? Bueno, no es de él, es mío. No, bueno, mire. Y le voy a decir, lo paso... ¿Cuántos suscriptores tienes? Mire, mire. Tenemos 123 mil. Órale, ya te van a dar tu plaquita de YouTube de las doscientas. Ahí vamos a hacer el programa ahora. Y lo vamos a pasar a las cinco de la tarde. Vamos a meter de patrocinador a Dulcero y a Cevichek. Y Ramos de Rosas, Ramos de Rosas. Pero Cevichek ya tronó. Cevichek presenta. No, ya regresamos. Oiga, nomás dura un mes, Cevichek. Qué bruto. A pescado. De verdad, ya no le pongo tanta cebolla. Allá en Cancún probó un ceviche y no estaba como en el de mi amiga. A lo mejor el tuyo, el Cevichek. Ya estás en otro tema, en serio. No voy a llorar. Lo que sí se me hace injusto, verdaderamente, y le desgraciamos la existencia, fue a Chicken. ¿Por qué, señor? Se acaban de casar. ¿Por qué, señor? ¿Tienes negocios? Ah, no, pero apenas los voy a abrir. ¿Vas a abrir apenas? Pero tiene la mera buena. No, 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 no. Ya le pedí trabajo. Tacos Mickey se llaman. De cinco a siete. De cinco a siete. Estos van eventos. Ya le pedí trabajo. Dijo que va a abrir un centro nocturno. Yo voy a hacer un centro de rehabilitación. Ahí me inscribe, señor. ¿Tú qué vas a hacer de cinco a siete? Oye, pérdense. De verdad, fuera de cotorreo, ya se pusieron a pensar qué es lo que vamos a hacer a partir de las cuatro de la tarde hasta las siete de la noche. ¿Todos los días? Sí, señor. Yo le diré a mi esposa que sí, acabatelo y visitaré a mi otra familia. Gastar luz porque el calorón está bien feo, entonces hay que salir más de recibo. Ahorita se quedan apagados, ahora van a estar prendidos. No hay nadie en la casa. Encerrados ahí viendo la tele. ¿Qué vamos a hacer? Haga TikTok, señor, usted. Guau. Me voy a ir a TikTok para que sigan mi cuenta, arroba Buenas Sosa. El que me preocupa mucho es Chuyito. ¿Qué va a pensar de su despedida, caray? ¿Qué Chuyito? ¿Qué Chuyito? ¿Chuyito? O sea, nada más vino una semana. Ay, ya lo vino. Pues no está. Espérate, no te muevas, no te muevas. Estaba en otra administración, Chuy. Voy a pedir tu deseo. Arriba, abajo. Arriba. Te estoy mirando. No lo vi. Eh, talados, entren. Por su culpa nos quitaron. Arriba, ahí está. Esta fue la idea de traer a los de de tardes. Señor, señor. Le habla de de tardes. A ver. Nos echaron la sal. Los de de tardes. Los de de tardes. Véngate, papá. Ah, cómo le tupieron a mi gordo por culpa de ustedes, en serio, eh. Y miren, la porquería que sos. No, no, señor, no. La verdad, nos apoyaron mucho. Chuyito, gracias también por decir. No, hombre, es chicano. Es chicano. Es chuyito. Oiga, de verdad, cómo tupieron a mi gordo por culpa de ustedes. Que destárdatelo. Que no puede ser. Están metiendo todo. Están ahí todos de de tarde. Se les va a ir el rating. Pero, ¿por qué? Bueno, les voy a decir por qué los metimos. Se les voy a decir una cosa en muy buen plan. Porque son chavos emprendedores. Son chavos con toda la energía. Son chavos que cotorrean y demás. Porque nuestros meseritos como que de repente se nos perdieron de la vida, caray. Se descarrilaron. Se subieron a un ladrillo. Se descarrilaron y se volvieron. Se les fue la onda. Pero se desbalagaron completamente. Y hay gente como este trío de tres. Aquí estamos. Este trío de perros. Le estamos echando ganas, chavos. Y pues que nos den chance. Y cualquier cosa. Un saludo para todos y un saludo para la clica. Hay uno que no deja de hablar y no deja ni hablar. Yo pedí permiso. Yo pedí permiso. Si ustedes necesitan un ballet o se necesitan chavos profesionales, responsables. Van a poner su anuncio en aviso de ocasión. Se agarra el ángulo. Ya tiene su propio de ballet. Señor, hay una revista que se llama Primera Mano que es gratis. Sabemos hacer placas. Vamos a hacer mezcla. En varilla. Más mezcla, maestro. Más mezcla. Varilla, electricidad. Lo que se le ofrezca, aquí estamos. Mantenimiento de clima. Café en salsa. Café en salsa. Esto lo hubieras contado antes. Ya ahorita qué. Lo acabas de inventar eso. No, no. Se me hace que me voy a dedicar a contar chistes. Fíjate que sí, debe ser un buen chihuahua. Ay, no, ya me morí de hambre. Oye, háblale al malito. Ustedes que quita que te perdone. Pero al de Reynosa. No, 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 no. No, no, no. ¿A poco se fue a calar allá? Yo también, yo también le voy a hablar al malito. Ya había pensado hablarle al malito. Ay, ni Yarín. Bueno, señor de México, Guadalajara. De verdad que nosotros, nosotros. Mañito. Créame que nosotros nos portamos de súper agasajos. Somos una gran familia. Como lo dijo Jazmín y lo dijo bien. Con los problemas que puede tener una familia. Que de repente tenemos un hijo loco. No vino ruso, señor. No vino, no vino, señor. Ay, no vino ruso, pero no vino. Creo que hasta COVID tiene ruso ahora, chihuahua. Señor, pero la hoja que dio el médico decía arriba Gris Monkey, señor. Era para cambiar aceite, señor. Fue una clínica clandestina que no sabemos si es verdad. El último. Oye, tú hueles como a cruda. ¿Por qué? No, señor, pues todavía no se me baja. Vengo de allá de... Viene en vivo, viene en vivo. Viene en vivo para acá. Por eso sí te pronunciaste, mi vida. Sí, aproveché. Y voy a seguir más bronceada, señor. De puro viaje. Pero no, necesitan, no. Necesitan güeras blancas. Ah, no, ahorita me quito el color. Me mojo y ya se me cae. Te maquillas. Ok, déjame decirte, de verdad que nosotros somos una gran familia. Que la llevamos y nos divertimos como nunca. De veras que los quiero tanto, estos hijos. Ay. Quieto, quieto. Nos vamos a ir a vivir a su casa para que pague los recibos. Ya está echando la mezcla. ¿Qué va a pasar? A ver, después, el 14, honestamente no es porque nos valga gorro, sino que de verdad que tiene que ser una gran fiesta cuando termina, acabatelo. Porque así empezó, en una gran fiesta. ¿Por qué? Porque nos ardieron somos y en el camino andamos y se terminó una temporada, pero no se terminó la vida. Terminó un ciclo. Y nosotros tenemos, exactamente, terminamos un ciclo. Y nosotros tenemos que seguir viviendo. Ánimos que a mí me acepta. No, 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 no. ¿Qué va a pasar con nosotros a hacer clases, señor? La casa de la actora del regalado favor. Ahí no hay ni aspirita, chido. La anda se lo comió todo. Bueno, déjame decirle. Se terminó. Vamos a ponernos sedios un momento. Y quiero. Pero sin llorar, sin llorar. Quiero que piensen ustedes. Vamos a respirar. Sin Yolanda Mari Carmen. Sin Yolanda, sin Yolanda. Sin Yolanda Marisol. Sin Yolanda Mari Carmen. Quiero que piensen, seriamente, quiero que piensen ustedes. Si nos vamos a volver a seguir pidiendo, porque yo de plano, ¿qué le voy a ver a Alicia, niñanita? Señor, señor, señor. Ah, hombre. ¿La carne asada o algo? Pues si nos invita y ponen las ultras. Ellos no, no. Uno nunca sabe. Mira, ¿sabes qué? Creo que los voy a volver a ver cuando Raúl y la bebé, Regina se casen. Por eso hay que firmar desde ahorita. Va a ser un matrimonio ya con… No, 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 pero a lo que voy es a otra cosa. Es una reglada en común. Piensen, piensen, piensen. Termina el programa el 14 de agosto. No sé ni dónde vive Ingrid, no sé dónde vive Jazmín, que diga esta Jessica, ni Chicken. Sí, ni Yarín ni Liz, sí sé dónde viven. No, yo sí sé, me han invitado a ver las cosas que con toda la pena no he ido, que poca tengo, pero la próxima vez que me inviten con mucho gusto voy a ir. Pero pues ahorita ahora sí no lo voy a poder invitar. No tengo que ofrecerle, señor. Después del 14, me quieren invitar a comer con toda la familia, de verdad que vamos a ir. No lo voy a invitar a mi casa. No sé dónde vives tú, no, ¿qué me vas a invitar? Ya nos ahorramos la cena con la carnita. Yo estoy muy avergonzado, estoy muy molesto contigo. Porque has invitado a tu carne asada, bueno, hasta los farafara de Cuauhtémoc nos has invitado. Y a mí, nada. Señor, lo voy a invitar. ¿Cuándo? Señor, la vez pasada que estábamos en la casa del guardia y dijo, le hablo a Mayito. Espérame, espérame, ¿cómo fue eso? ¿Otra vez? Que estábamos en casa del guardia y estuvo a punto de hablar. Y lo tiene. O sea, yo le iba a hablar, pero le dije, Chicken, háblale a... Es que no traía saldo, señor. Y le pidió el teléfono a Ingrid. Pero porque a mí se me acabó la pila, ¿verdad? Pero por eso yo le dije a Jessy, ¿tú traes cargador? No, es que yo tenía una entrega de ceviche, bien lejos y no alcancé. Pero le dije a Marina. Ya fue Marina y usted no, señor. Es que yo también le pedí el cargador a Ninjarín, estaba apagado. Mire, yo le iba a pedir el cargador que se había robado a usted, pero... Pero no queríamos que fuera, la verdad, no queríamos que fuera. La verdad, no queríamos que fuera. ¿Sabe quién tenía su celular? Chuyito, pero no traía saldo. ¿Saldo? Invitamos a Chuyito, el brilloso. ¡Péjame, piénsele, piénsele! No quería que fuera, por eso yo le dije a la güera. Ah, le dije a Paco, te pásame el teléfono para hablarle al señor. ¿No me lo pasó? Yo le dije a Raúl. Ahí está, afuera de la ciudad, no hay problema. Ok, piénsele. Aguante, aguante usted. Miren los meceritos de ellos. ¡Ah, mira los meceritos! Ya están dándole. Mira esta Ninjarín hasta atrás, mira. Mira esta Ninjarín, mira. Ponle a mí. En lo que quedó, Ninjarín con los meceritos, chequen ustedes. Ahí anda el opino en la obra. Bueno, señor, pero yo sí conozco a donde hay mis compañeros. ¿Cómo es que no? Digo, pone que en la noche he dejado algunos, pero sí conozco. Es que fíjate que desde que dejé el alcohol y la fumadera, ya nadie me invita. Ah, no, señor, una carneta asada. No me invita. Usted invita a... Porque todo el mundo se pone hasta atrás. Usted invitó a este, al payasito, lapicito y a nosotros, ¿no? ¡Ah! Hasta se quedó a dormir. Yo no he probado los rabanitos, ni he probado el casito. Es verdad. Aquí entre nosotros, aquí entre nos, pagó todo él. ¿Quieres ir? Ah, yo lo quiero mucho. Ok, piénsele. 14 de agosto, gran fiesta, porque de verdad va a ser una gran fiesta en la terminación de este gran programa durante 14 años y medio. ¡Wow! No, gracias, gracias Dios por todo este tiempo maravilloso que me diste, de verdad. Y los que me vas a seguir dando. Lunes, 3 de la tarde, lunes 17, 3 y media, 4 de la tarde. Volte, ah, no, pero ya sabe qué hacer, ¿verdad? Pues usted no viene ni jueves ni viernes, que diga martes y jueves, ¿verdad? Martes y jueves, ya lo pensamos. ¿Qué va a pasar en tu vida? ¿Qué sigue de niñarín? ¿Lavar platos? La verdad que tengo pensado irme a trabajar a Estados Unidos. ¿En serio? Pero no le diga a nadie. ¿Vas de mojado? ¿Vas de bracerito? ¿A la Guara Burger? No, de estufita. ¡Hombre! ¡Que sigas de bracero! ¡Ven, chapolé! Pues miren, la verdad, no sé, señor. Pues uno tiene que salir adelante, sea como sea. Si ahorita en las piñatas, pues no hay piñatas, hay que lavar carros, la verdad. Sea un trabajo honesto. Nada de arrobar. Los trabajos son dignos, todos, todos. Sí, claro. Son totalmente dignos. Pero aguántenme tantito, ahorita les voy a preguntar a ustedes, porque ya me voy con Ciudad de México. Gracias, Ciudad de México. Nos vemos mañana. Sean felices, señores. Adiós. Esto es de Dios los bendiga el Jiré, pero pronto cambiará el Jiré por otra cosa. Ya lo sabrán. ¡Dios los bendiga! ¡Jiré! ¡Jiré! ¡Adiós! Gracias por ver una emisión más de tu programa favorito. ¡Acábatelo! ¿Qué? Conducido por su conductor principal, el guardia. ¡El guardia! ¡El guardia! Y su co-co-conductor, Chicano. ¡Ey! Mujer por...